No, que se pasó el tiempo, imagínense, queda eso ahí sin aclarar, se tiene que aclarar. A ver, es que es interesantísimo terminar el año así, para que no nos esté queriendo arrinconar, ¿cómo se llama este artículo 19? Artículo 19, periodistas desplazados. Sí, se está trabajando conjuntamente. Se está trabajando conjuntamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad, por supuesto todas las imágenes del C5 y la encargada de la investigación, que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como ustedes saben, se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, digamos, de los autores materiales. ¿Por qué no se ha dado información más allá de esto y de lo que se informó en su momento? Pues por las propias características del caso, por el establecimiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia, que ella participa en nuestro gabinete de la elaboración de la carpeta de investigación.